Alarmantes fueron las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo en el reciente informe sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país, pues tan solo en lo que va corrido de este año la entidad ha representado a más de 3.200 niños, niñas y jóvenes en casos de delitos sexuales, de los cuales el 49.2% corresponde a casos de acto sexual con menores de 14 años. Según la Defensoría del Pueblo, aunque existe una ruta de atención para víctimas de violencia sexual, dicha atención se realiza de manera desarticulada, incompleta y en muchos casos genera revictimización e impunidad. La respuesta estatal ha sido una respuesta deficiente, una respuesta donde deja mucho que desear las actuaciones de las distintas instituciones y el llamado que hacemos es a lograr una mejor articulación, una articulación completa e integral frente a todos los actores del sistema. Uno de los entornos más frecuentes donde se registran estos casos es el familiar, donde los victimarios sostienen un estrecho vínculo con la víctima. Encontramos con mayor recurrencia, con mayor frecuencia y dábamos cifras superiores al 78% que se presentan en la ocurrencia de las agresiones en términos de violencia sexual en casa, en los hogares. De manera que el llamado que hacemos es a generarle políticas públicas tendientes al fortalecimiento y a generarle entornos seguros a los niños y niñas adolescentes. Encontramos que el 50% de las veces los agresores son familiares o personas cercanas al núcleo familiar, así como también encontramos que el 43% ocurre en actividades cotidianas. De acuerdo con la entidad, las niñas entre 10 y 14 años son las más afectadas por la violencia sexual en Colombia. La Defensoría del Pueblo también informó sobre los casos de reclutamiento infantil en Colombia, que hasta la fecha ascienden a más de 200. En el departamento de Antioquia la situación también es alarmante. En el país, los casos de reclutamiento forzado de menores también es una situación preocupante, pues uno de los grupos armados ilegales que reclutan menores con más frecuencia son las disidencias de las FARC. Desde marzo del 2020 a la fecha hemos venido monitoreando 208 casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes. Encontramos que de las 274 alertas tempranas, el 85% de esas alertas tempranas son advirtiendo riesgos asociados al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Encontramos que superior a un 63% están las disidencias de las FARC. También encontramos superior a un 12% al Ejército de Liberación Nacional. Encontramos también un porcentaje superior al 4% a exmiembros de las autodefensas y en un 19% a otros grupos al margen de la ley de crimen organizado. De acuerdo con la entidad, los menores víctimas de reclutamiento en el departamento y sus familias no denuncian con mucha frecuencia, pues temen represalias por parte de los responsables. Encontramos que en el departamento de Antioquia se registran 12 casos, donde según información de la regional de la Defensoría del Pueblo, encontramos que verdaderamente son una cifra superior a 30 casos en su registro, habida cuenta de que efectivamente las comunidades, las víctimas, sus familiares tienen temor de represalias por parte de las personas que son presuntos victimarios y por eso omiten el deber de denunciar. La Defensoría del Pueblo indicó que uno de los principales métodos de reclutamiento en el país es el engaño y enamoramiento de los reclutadores hacia sus víctimas.